Bueno, aquí lo que vamos a hacer primero es mapear un controlador MIDI Tienes que traerte todos los botones, todos los sliders, los knobs, todo Para poder enviar esas señales a Grasshopper como mensajes OSC Entonces aquí lo que yo mapeé fue el Korg Nano Control 2 Y aquí pues con la ayuda de Pure Data lo que sabes es qué controlador es O sea, qué etiqueta tiene el Control 16, Control 15, Control 14 Entonces después lo que vas a hacer va a ser empacarlos y enviarlos por medio de un mensaje OSC Al puerto que tú quieras Y el chiste es que sea el mismo puerto que Grasshopper Para que se estén comunicando en el mismo canal Aquí te va a salir la lista Lo que vamos a hacer va a ser particionarla Y darle como un índice Y después separar los valores que está recibiendo Que es lo que platicábamos en el taller De que recibimos todo como un paquete y después tenemos que separarlo Y después con esos valores que vienen del controlador MIDI Vamos a controlar geometrías o cosas como esta Aquí son unas ISOBalls Que son como metaballs pero en 2D Y bueno, eso es un poquito de lo que se puede hacer Conectando Pure Data con Grass Y aquí puedes ver De hecho, bueno, todos los mensajes y los valores que salen del Del knob Aquí con un knob estoy controlando todos estos Pues todos estos Este morphing, ¿no? Y ahí está Ahí puedes ver en la En la consola de Pure Data todo lo que está mandando Ahora la onda es ver Bueno, es como mandar de Grasshopper a Pure Data